Ya. Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Les voy a platicar un poco del trabajo que he hecho del Día de las Madres, lo cual, pues quiero que sepan lo que se ha hecho, o lo que he hecho todo este tiempo. No tengo fotos muy atrasadas porque, pues no sé en dónde las guardé, pero hemos encontrado un poco de trabajo aquí en Rueda Conchita. Miren, esta foto que celebramos el Día de las Madres en el 2016, esta es foto, con, con este es Eddie, un licenciado, es Eddie. Y, él fue el que nos hizo favor de traernos unos regalos, ese día 10 de mayo del 2017. Pues se trabaja, y hacemos trabajos para agradarles un rato a esas madres que no tienen quien les dé un abrazo, o hay quien les dé un abrazo, pero también se les festeja. Aquí les voy a mostrar unas fotos del 2000, del 2017. Aquí les voy a mostrar, miren, esta soy yo, esta soy yo, aquí andamos. Les trajimos un payasito para que las hiciera reír un rato, y pudieran estar con nosotros divirtiéndose un ratito. Aquí andamos, mi amigo Mario Riestra, un gran amigo. Miren, ya me pasé, pero quería mostrarles estas fotos. Aquí está. Hicimos unos envueltos de serrano para hacerles la tarde más agradable. Claro, que siempre es con la ayuda de nuestros amigos, los comerciantes, que nos dan refresco, nos dan nieve, nos dan chicharrines. Miren, ahí estamos con ellos, con ellas más que nada. Miren, ahí estamos. Yo estoy platicando con ellas. Y este es el amigo, querido amigo Mario Riestra, que también nos dio el apoyo para hacerles un día y un atardecer hermoso. Ese es el amigo que nosotros siempre hemos querido, y que fue del 2000, del 2017. Este es del 2018. Estas fotos. Que festejamos también el Día de las Madres. Disculpen, amigos, si no se ve. Pero acá estamos, miren. Estamos festejando el Día de las Madres. Ahorita a ver si les puedo agrandar esta foto, porque esta foto me encanta. Me encanta, miren, miren. Miren esto. Así, así que no les pegué mucho. Miren. Eran con las pocas madres que quedaban, y que les pedí que se tomaran una foto conmigo para el álbum de los recuerdos. ¿Ya vieron? Se las voy a hacer. Aquí está. Aquí ando. Miren. Les estoy repartiendo unas rosas que los amigos nos hicieron el favor de traernoslas. Miren. Miren, miren, miren. Ahí estamos. Aquí andamos. Miren. Fui a darle un abrazo a una madrecita que estaba hasta debajo del arbolito. Y le fui a dejar unas rosas. Miren. ¿Ya vieron? Ahí, amigos. A veces terminas cansadísima, pero con el corazón lleno de alegría. Yo así termino, amigos. Miren. Miren esto. Ahí está. Estamos recibiendo un abrazo de una niña que estaba ahí. le iba acompañando a su mamá y me dio mi abrazo del Día de las Madres. Aquí vamos. Miren. Trabajando con ellas. Más bien platicando con ellas. Y el trabajo que se hace, se hace para ellas. Miren. ¿Ya vieron? Esto es un trabajo que queda satisfacciones. Que da alegría. Miren. ¿Ya vieron? Miren, amigos. Qué felicidad. Ahí está otra foto. Donde también me están dando mi abrazo. Miren, amigos. Miren. Ahí estoy platicando con... con otras mamás. Miren. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Son recuerdos. Son recuerdos que quedan de un buen trabajo. Miren. Miren, miren esto. Excelente trabajo. No, 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 no. No saben qué hermoso trabajo se hizo en el dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho fue un un trabajo como todos los años. Para mí todos los días son trabajos. Todos los días hay que buscarle para trabajar. Miren, aquí me manda una foto una amiga. La famosísima güera. Miren. Miren qué hermosa foto. Son amigas que guardan recuerdos y que si les pido que me lo compartan me lo comparten porque son amigas que realmente a veces te agradecen el apoyo que se les da. Miren. ella me las acaba de enviar me envió este trabajo maravilloso esta señorita que siempre está pendiente de mí pendiente de mi trabajo pendiente de que cuando son los eventos ella está ahí viendo qué se me ofrece que si me puede ayudar en algo que si me puede apoyar claro que le digo que sí yo nunca dejo de decir no me apoyes siempre les digo si ustedes vénganse apóyenme vamos a hacer esto vamos a hacer el otro y me apoyan y están ahí conmigo y nunca me están diciendo que no a lo contrario luego hasta hasta se meten a a defenderme más bien no a defenderme sino ayudarme que no me vayan a tirar porque luego se vienen los niños encima de mí y claro que ellas tratan de que de que no me lastimen que no me vayan a tirar en un momento dado ¿por qué? porque a veces están este se empujan los niños y pues ella está ahí ella está apoyándome en hacer este en que no me vayan a tirar y cuando viene el día de las madres igualmente me están ahí me están apoyando me están viendo y que me ayudan a repartir el refresco este los chicharrines el helado lo que lo que llegue para repartir ellas me ayudan ellas me ayudan a repartir y nunca me dicen no nunca me dicen no puedo no a lo contrario se acercan y y me ayudan le voy a pedir a mi técnico que me ayude a sacar unas fotos que les quería enseñar este Adri ayúdenme a bajar estas fotos que quiero de donde estoy con este el otro licenciado que no las encuentro si amigos entonces que es lo que yo quiero es que vean mi trabajo los resultados que a veces de tanto esfuerzo si hay resultados porque porque se les da al al a las personas que vienen y platican contigo y y te dan las gracias porque en un momento dado te dan las gracias de que haces una labor muy bonita y yo me siento muy agradable muy agradecida con ellas que cuando hacemos la convocatoria para festejar el día de las madres ellas lleguen ellas estén conmigo cuando fue con Mario Riestra cuando fue con con este Eddie cuando fue con este Luis Van cuando fue con este con este señor este Néstor Gordillo que también nos mandó regalos para festejar el día de las madres pues no me puedo quejar de nada porque siempre me están dando obsequios para darle a las mamás para pasarles una tarde agradable pues todos mis amigos nunca digo que no me dan nunca digo que no me no me compartan un poco de lo que tienen ellos Tony Gally Dinora de Gally también me apoyó mucho con regalos ahora no encuentro todas mis fotos porque nunca pensé hacer un trabajo como el que estoy haciendo hoy que mis amigos que se enteren de realmente el trabajo y lo que cuesta de ir a traer regalos y de a veces no saber cómo me los voy a llevar a veces no saber cómo me voy a trasladar en 20 minutos y estar del otro lado de la ciudad entonces he tenido muchas fotografías pero a veces me robaron mi celular se llevaron mucha mucha información ahí lógico no les sirven para nada nomás sirven para que los borren pues ya se desecha hoy pues gracias a Dios tengo un buen técnico que me suben las fotos y me guardan mis fotos y eso pero ya son pocas pero hemos trabajado mucho mucho amigos no saben cuánto lo poco material que les he mostrado es el material que tengo todavía hay fotos que ya se me borraron que a lo mejor no les doy un buen ¿cómo se dice? un buen término o no las guardo bien porque nunca pensé que en un momento dado las iba yo a necesitar ¿verdad? lógico que las dejé y se fueron se perdieron pero ese es el trabajo que que a veces es bueno es bueno hacerlo es bueno agradarle a las personas o a las o a las o en un momento dado decirle a la mamá felicidades decirle gracias por estar aquí conmigo y gracias porque no se olvidan de mí saben que que estoy presente y que siempre estaré presente para para ellas porque siempre estoy pensando ¿qué voy a hacer? ¿a dónde voy? ¿a dónde tengo que que hacer un buen trabajo un buen trabajo donde no me pueda no pueda yo fallar más que nada el estar con con cada una de ellas es algo increíble porque son mujeres de lucha mujeres que que están trabajando para para tener una vida feliz y darle a sus hijos lo más que se pueda para que no no pierdamos el piso de que nuestros hijos nos necesitan entonces pues este es mi trabajo amigos es un gran trabajo yo creo y les voy a presentar otro otro poquito de mi trabajo que este que se hizo el año pasado en el 2019 con un gran amigo también miren este es un gran amigo está joven muy joven miren no se puede pero ahorita lo sacamos ahorita lo sacamos miren aquí está está festejando con las mamás miren es un joven muy inteligente miren y aquí está conmigo ahí está ya vieron y aquí está tomándose una foto del recuerdo ya se habían ido las mamás porque había muchas mamás pero se retiraron en cuanto se acabó porque ya venía la brisita iba a querer llover y que pues empezaron a correr y se nos olvidó tomar la foto con todas las mamás que éramos muchas mamás pero miren ya vieron esto es el trabajo que uno realiza y que uno en un momento dado dice ay que excelente pero este trabajo costó costó para hacer este trabajo no es porque nada más llegue uno y dice uno ya ya porque me conoce no es el hablar el 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 estar en contacto con todas estas personas que realmente a veces dice uno no no lo va uno a hacer si al final de cuentas si la hace uno si uno trabaja y se ve el trabajo de uno espero amigos que que les haya gustado un poco de mi trabajo que he hecho no es mucho pero ya llevamos bastantitos años y el poco trabajo que les he mostrado es muy poco porque no es todo lo que he hecho viene mucho más trabajo voy a a buscarlo se los mostraré en otro en otro espacio donde podemos donde podemos estar y platicando miren esta fue la foto parece que ya se las mostré no me acuerdo pero esta fue la foto miren esta es una foto maravillosa ay amigo como me encantan estas fotos me encantan me encantan amigos estas fotos me encantan miren no saben no saben como me encantan estas fotos me da gusto volverlas a ver y las volvería a ver y las volvería a ver y no me cansaría de verlas porque realmente son maravillosas miren esto no 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 amigos miren esto esto es una belleza ya vieron estas fotos representan un trabajo largo miren yo volvería a ver estas fotos muchas veces muchas veces miren miren amigos no 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 esta es una hermosura de fotos recuerdos que son recuerdos recuerdos de unos grandes amigos como eddie como mario riestra y he de tener más fotos que estuve con tony galley también también nos dio regalos tony galley entonces son muchos recuerdos muchísimos recuerdos los que podemos tener en un momento agradables pero con muchas satisfacciones por último les voy a volver a mostrar estas fotos tan hermosas que que tengo les voy a mostrar otra foto si la puedo sacar si la pude sacar miren esta es otra foto que tengo aquí guardada con unas mujeres trabajadoras muy trabajadoras y son las que me apoyaban en mis eventos aquí estamos acabamos de un evento del día del niño a estas mujeres siempre he pedido adiós por ellas miren ya vieron que hermosas fotos bueno pues amigos que quisiera no quisiera despedirme de ustedes porque me encanta platicar con ustedes me encanta mostrarles por último les voy a volver a mostrar las fotos que les mostré antes Adri sácame por favor estas fotos las que sacaste las últimas si amigos quisiera yo mostrarles por último estas fotos que me parecieron maravillosas del año pasado porque porque hay un trabajo precioso y que se hace con mucho amor les voy a pedir algo amigos a ustedes que me están mirando recuerden recuerden a esas mujeres que están cerca de ustedes y las que no estén cerca de ustedes denles un abrazo dígale que es un día muy especial son los recuerdos y recordar con las vecinas o las amigas que están hay que decirles te acuerdas del año que estuvimos juntos hicimos esto y planeábamos y todo eso van a ser bellos recuerdos se van a llevar un sabor de boca muy bueno porque así como yo ahorita les estoy compartiendo un poco de mi trabajo me queda un sabor de boca de haber recorrido otra vez esos momentos tan emocionantes que me temblaban los pies me temblaban las manos y decía yo ay no puede ser se siente hermoso estar con esos amigos este pues platicando los de Iván Herrera este platicando con ellos diciéndoles mira amigo échame la mano este voy a hacer esto si te lo voy a dar tanto te ayudo con tanto no con dinero porque nunca me han dado dinero sino con regalos y más regalos entonces eso es lo que me llena a mí de satisfacción me siento feliz me siento alegre en un momento dado el estar con ellos el platicarles y que hoy me viene todos sus recuerdos a la mente el que el que una vez llegaba con con Néstor Gordillo me daba risa porque este soy muy mal hablada y le hablé por teléfono a su secretario y le dije que yo solicitaba regalos y agarra y me dice este permítame tantito y entra estaba Néstor y sale y me ve ay Dios mío dice aquí está esta mujer dice denle todo lo que quiera le digo ah bueno si vas a dar todo lo que quiera yo necesito una tolenada de regalos para para mi comunidad y me dice no manches amiga dice dice si apenas me alcanza para repartirle unas cuantas colonias le digo no seas codo porque vas a repartir tan poquito cuando tú ganas los millones y me dice hazme la buena el día que yo gane los millones multimillonarios hoy te voy a regalar todo lo que quieras dije en serio Néstor dice sí pero por el momento te voy a dar estos regalos y dile a tus mamás que se la pasen increíble que Néstor gordillo les mande un fuerte abrazo desde aquí desde el fondo de mi corazón porque tengo bellos recuerdos de ahí de tu colonia perfecto pues dije ni más pensar agarré y me los traje y desde dos años antes un año antes ya me estaban dando regalos y también les gestionaba y también no me lo había encontrado esa vez y después también le pedí también fue una sorpresa para mí que este que les comparto porque son recuerdos fue con este Tony Galín parece que sí fue también con Tony Galín me lo encontré en la calle caminando y me digo a Tony Tony y se voltea y me dice ¿qué pasó amiga? ¿cómo estás? le digo hasta que te agarre y te voy a saltar y me dice ¿por qué me vas a saltar? le digo porque necesito como unos 300 regalos para el día de las madres para mi comunidad y me dice ¿es en serio? no, sí dice no, que si es en serio que vas a festejar el día de las madres y digo es en verdad le digo yo sé que es tu primer año y que a lo mejor no me lo crees pero te invito a que vayas a estar en mi comunidad y que y que vayas a convivir con ellas y que también hagas partícipe que hagas partícipe del evento del día de las madres dice no yo creo en ti y te los voy a dar sí me dio regalos que es los que estoy buscando para mostrarles porque también estábamos repartiendo hay muchos recuerdos que también tenemos y ese día fue un recuerdo también hermoso porque no nos dijo que no nos mandó los regalos tuve que ir por ellos cuando me avisó que ya están tuve que ir por ellos no, aquí era una fiesta era una alegría porque ya llevamos año con año festejando y ese año pues pensamos que no iba a haber también regalos pero no, sí hubo regalos vino a representar a él su hijo Tony no fue Tony fue Eddie en el 2016 fue Tony fue su hijo Eddie que vino a estar con nosotros y como les vuelvo a repetir a veces comete uno errores pero también son errores que tenemos que mejorarlos porque no me acuerdo donde se quedaron estas fotos maravillosas pero estoy segura que por ahí andan las voy a buscar y vuelvo a hacer otro video para demostrarles para mostrarles otro más otro trabajo más pero me queda la satisfacción y buenos recuerdos que tengo de esos grandes amigos de que a veces me hacían repelar me decían para ti no hay nada y yo ¿cómo? no me vas a dar dicen no ¿no es en serio? dicen no le dije bueno pues ni modo ahí nos estamos mirando a la próxima y me iba yo con tanta tristeza porque decían ching no me van a dar regalos le digo llora ¿cómo le haré otra vez? pues pensaba hacer algo fácil y rápido decía yo no 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 yo tengo que hacer algo fácil y rápido no no me puedo quedar aquí iba yo tocaba ahí otra puerta y me decían sí pero te puedo dar tanto ven está bien pues una de ellas era que me encuentro con otro recuerdo también hermoso con Julián Rendón también lo mismo me hizo repelar también me decía llegaba yo con su secretaria una gran amiga Lina también decía yo decía permíteme tantito entraba y le preguntaba y este también se repelar pero a la hora les voy a decir algo aflojaban porque me daban regalos me decían vente dice te tengo te tengo unos regalitos bueno pues de algo a nada era algo era uno iba yo con el otro y me decía este vente te tengo tantos regalos por eso decía yo si no tocaba una, dos, tres puertas y juntaba yo los regalos que necesitaba yo para darle a mis mamás y darles su día que era 10 de mayo festejarles y decirles cuánto las quería yo y a cada uno de ellos los mencionaba yo en el evento les decía yo gracias gracias a esta persona a Tony Gally a Julián Rendón por haberme obsequiado los regalos nunca me decían no en el momento para hacerme repelar pues me decían no después ya me decían pues sí este ya aquí están pues ya me decían ay pero pues gracias a Dios me daban mis regalos y regresaba yo pues feliz son recuerdos que se vienen son recuerdos que a veces están están en el en el cassette de nosotros se quedan bonitos recuerdos y así les puedo platicar un montón de 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 recuerdos que tengo y que a veces se quedan se quedan se quedan para para el futuro hacer buenos recuerdos como con este amigo que también este este amigo también me dijo no no tengo regalos Iván Herrera no tengo regalos dice pero voy a hacer lo posible de tenerte aunque sea unos que no importa no importa dame los que tengas y si me dio unos regalos para refar y otra amiga también que se sumó al proyecto el año 2019 se llamaba Laura también una gran amiga que se sumó al a regalarnos por parte de su jefa nos regaló también se llama Rosa Márquez también nos regaló unos vasos que se que se le pidieron en el momento porque también no crea que se le pidieron con anticipación que hasta me dijo si me lo hubieras pedido antes te los hubiera dado te hubiera mejorado pero pues con esto te ayudo claro que sí muchas gracias 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 por por haberme los dado y a todos esos amigos gracias porque me dejaron un buen recuerdo un buen sufrimiento porque me hacían repelar y a todos ellos y a ustedes amigos que les comparto mis recuerdos suscríbanse y denme un dedito arriba por si les gustó mi video mis recuerdos porque son mis recuerdos gracias amigos gracias y no me cansaré de darle gracias por haberme escuchado y sé que van a ver mi video a ellos muchas gracias amigos que dios me los bendiga y desde aquí les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima gracias amigos bye 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 Gracias.